Entonces, bueno, como les decía, bienvenidos a el quinto bloque. El quinto bloque es osteoporosis secundarias asociadas a enfermedad y a fármacos. Tenemos en el día de hoy tres invitados. Tenemos al doctor Diego Chavarro, de Colombia, que es médico especialista en medicina interna, tiene magíster en epidemiología, doctor en investigación gerontológica, coordinador académico del programa de especialización en geriatría de la Pontificia Universidad Javeriana y médico geriatra del Hospital Universitario San Ignacio. Como segundo invitado en el día de hoy tenemos al doctor Ramiro Da Silva, que nos acompaña desde Panamá, especialista en medicina interna, farmacólogo clínico, certificado en ICSD y past president de la CIVOM. Y por último, y no menos importante, la doctora Maritza Vidal, que nos acompaña desde Perú. Ella es especialista en reumatología de osteoporosis clínica. Hace parte del Centro de Diagnóstico de Osteoporosis y Enfermedades Reumáticas de Lima, Perú. Es miembro de la Sociedad Peruana de Reumatología y miembro de la Asociación de Osteología y Metabolismo Mineral en Perú. Bueno. Como sabemos, la osteoporosis secundaria afecta a dos tercios de los hombres mayores de 50 años, al 50% de las mujeres premenopáusicas y al 30% de mujeres posmenopáusicas. Hay múltiples causas de las osteoporosis secundarias y en la tarde de hoy, pues, hablaremos de... Nuestros conferencistas hablarán de tres de las causas más importantes. Iniciaremos con el doctor Camilo, con las enfermedades neurológicas, epilepsia Parkinson y Alzheimer, compromiso de la salud ósea y fracturas por fragilidad. Continuaremos con el doctor Da Silva, con la osteoporosis inducida por terapias supresoras hormonales. Y finalizaremos con la doctora Vidal, con el tratamiento de osteoporosis inducida por glucocorticoides. Bueno, bienvenidos y arranquemos el módulo, por favor. ¡Gracias! Bienvenidos a esta sesión. El tema que vamos a tratar se llama Enfermedades neurológicas, epilepsia, Parkinson y Alzheimer y su relación con el compromiso en la salud ósea y fracturas por fragilidad. Mucho gusto. Yo soy Diego Chabarro. Yo soy médico. Trabajo tanto en el Hospital Universitario San Ignacio como en la Pontificia Universidad Javeriana. Y no tengo conflictos de interés para esta presentación. Y los temas que les propongo a tratar durante esta sesión es hacer una pequeña introducción, hablar específicamente de estas enfermedades que se han planteado en la enfermedad neurológica. Y terminar con unos pequeños mensajes para llevar a casa. Entonces, tratando de cumplir esta agenda, pues empezamos a poner un poco en contexto con esta introducción. Entonces, siempre que hablamos de osteoporosis, indiscutiblemente lo que nos preocupa son las consecuencias. Una de ellas podrían ser las fracturas por fragilidad. Y que estas traen unas implicaciones que pueden ser muy serias para la salud de los individuos. Entonces, indiscutiblemente hablamos de pérdida de la autonomía o de la enfermedad. Y el reto que tenemos en este caso con profesionales de la salud serían cuáles son las estrategias de detección temprana o de prevención y la intervención con factores de riesgo. Todo esto, pues indiscutiblemente, es una patología que va en crecimiento. En el cual tenemos este gran desafío de su detección oportuna e intervención. Cuando hablamos, en este caso, osteoporosis, sin duda alguna, es uno de los temas ya tratados durante todo este curso. Como no es lo mismo que hablamos de un hueso joven, pero hueso de una persona mayor. Y cómo se presentan todos estos cambios de remodelación ósea, incluso solamente en condiciones fisiológicas. Entonces, esto es lo que nos permite plantear este interrogante para poderlo responder durante la presentación. ¿De cuál es la relación entre las enfermedades neurológicas, la salud ósea y las fracturas por fragilidad? Para poder responder entonces esta pregunta, empezamos con el primer punto que sería epilepsia. Cuando hablamos de epilepsia, indiscutiblemente, tenemos que hablar de medicamentos antiepilépticos y su uso. Y para poder describir cuál es el riesgo de osteoporosis y fracturas por fragilidad, empezamos con una persona que tenga epilepsia, tiene de dos a seis veces más riesgo que la población en general, de desarrollar tanto osteoporosis y fracturas por fragilidad. Entonces, ya estamos viendo indiscutiblemente esa conexión y ese punto tan relevante. Pero entonces, ¿cómo se ha orientado la investigación en relación a este tema? Por un lado, en tratar de demostrar cómo hay una tasa acelerada de pérdida de hueso. O por otro lado, el por qué no. Pues cuál es el mecanismo de señalización sobre el metabolismo óseo que explica estos cambios que se presentan. Y cómo entonces una persona que tiene epilepsia, que recibe tratamiento farmacológico, desarrolla la osteoporosis. Cuando hablamos de epilepsia, pues ya lo hemos mencionado ligeramente, cómo no lo podemos deslegar sobre el manejo con medicamentos anticonvulsivantes. Y en esta diapositiva, la única intención es poderles mostrar cómo, cuando hablamos de medicamentos anticonvulsivantes, podrían haber muchas formas de clasificarlas. Probablemente una de las más sencillas serían en los de primera generación, segunda generación y tercera generación. Cuando hablamos de medicamentos de primera generación, están los más clásicos como la genitodina, la carbón, la sección, el ácido albroico, que los tenemos presentes y los podemos ver en nuestros pacientes. Otros de segunda generación, como son el gabapetín, la motrigina, la evitiracetam, o los de tercera generación, como son el gabaposal, la alacosal. Pero esta introducción sirve simplemente para recordar algunos elementos de cómo, cuando hablamos de medicamentos antiepilépticos, ya tenemos o recibimos algunas recomendaciones sobre cómo monitorear osteopenia o osteoporosis. En estas personas, aquí en pantalla, en la parte inferior izquierda, les dejo el cubierto según quiere ampliar la información sobre estos medicamentos. Es una muy buena revisión de HANI. Y lo que vale resaltar en estos anticonvulsivantes de primera generación, no solamente su relación con el metabolismo o osteoporosis, sino que en su mecanismo de acción pueden ser o inductores enzimáticos, o sino, en este caso, inhibidores enzimáticos. En los de segunda generación, el que tendríamos que recetar principalmente es la Oscar Bacepina, su relación con osteoporosis. Y en los de tercera generación, lo que tendríamos que recetar lo moderno sobre los nuevos, pues todavía hay evidencia para construir y todavía no se ha descrito de forma directa su relación con osteoporosis. Entonces, ¿qué mecanismos se han propuesto? Entonces, en estos inductores de enzimas que aceleran el metabolismo de la vitamina D, entonces, por ende, puede llevar a la disminución de los niveles de vitamina D y está relacionada, entonces, por este lado, con el desarrollo de osteoporosis. Y aquí simplemente les pongo algunos de los estudios que lo han podido vincular o que lo han podido demostrar en esos mecanismos misopatológicos. En relación a los antiepilépticos no inductores de enzimas, el ejemplo más clásico sería el ácido necroico. Entonces, su efecto o su relación con la densidad mineral ósea estaría, por un lado, por la generación de hipocalcemia y el aumento relacionado, entonces, con la paratormona y, por ende, entonces, ya cómo se activó todo este mecanismo fisiopatológico y termina desenfavorando. Y nuestro prósimo, pues, nuevamente, aquí están los estudios que han escrito estos mecanismos. Entonces, adicionalmente, aparte de cómo se acelera el metabolismo de la vitamina D o cómo estos medicamentos no inductores, entonces, inducen hipocalcemia y el aumento de la PTH y toda la mecanismo de señalización. También se han descrito algunas cosas como el efecto directo que podrían tener los medicamentos sobre los condrocitos de la placa de crecimiento o la generación de deficiencia de calcitonina o la generación de hiperhomacesteinemia, la reducción de hormonas sexuales o el efecto directo sobre los osteoplasticos. Entonces, como ven, es algo que se está ampliando y se está conociendo un poco más sobre cuál sería el mecanismo. Más apropiado y relacionado en particular entre la epilepsia y los medicamentos y, sin duda alguna, la generación en este caso de osteoporosis y, en su momento, fracturas por fragilidad. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que deberíamos tener en particular en nuestros pacientes con epilepsia y que estén recibiendo tratamiento? Por un lado, deberíamos pensar, uno, en cuanto al monitoreo y el tratamiento del déficit de vitamina. Entonces, indiscutiblemente, es uno de los elementos en los cuales tendríamos que reforzar y, por lo menos, considerar, entonces, la toma de niveles y, así mismo, entonces, el tratamiento. Por otro lado, como estas ya son poblaciones especiales en las cuales ya herramientas como el CRAX se quedan fuera de lugar, entonces deberíamos considerar mediciones, por ejemplo, o densito de la cría. Y, asimismo, instaurar algunas acciones para prevenir la pérdida de dosis. Uno de los ejemplos simplemente sería pensar en qué recomendaciones dietéticas deberíamos tener en los pacientes con epilepsia o con enfermedades neurológicas crónicas. Entonces, una de las primeras sería, ¿debo pensar en alguna recomendación específica para eliminar los efectos secundarios de los medicamentos? Es decir, ¿debo ir antes de las comidas, después de las comidas, a alguna manera en particular para que esto no tenga relación? Por otro lado, algunas de las acciones generales en las cuales, por ejemplo, si la persona tiene el consumo activo de tabaco, pues, entonces, el cese de tabaco o prevenir el uso del tabaco. Y, adicionalmente, entonces, evitar el consumo de alcohol. Y tendríamos que encaminar algunas acciones, sobre todo para fortalecer todo lo que tenga que ver con prevención del riesgo cardiovascular, que va de la mano con prevención de osteoporosis y promover toda la salud alimentaria. Entonces, siempre revisar los dientes de nuestros pacientes. En la dieta, ¿qué acciones específicas podríamos considerar? Por ejemplo, alimentos ricos en calcio, solubilizado, que estos vienen, entonces, por ejemplo, de leche, extractos en términos frutas. También favorecer la exposición solar y el control apropiado al consumo de sal. Y moderar también el consumo de café y de cafeína, que podría afectar la expresión renal de calcio. Pasando a nuestro segundo componente de enfermedad neurológica, en este caso sería la enfermedad de Parkinson. En enfermedad de Parkinson, también, efectivamente, se han descrito algunos elementos en los cuales se ha demostrado que personas con esta enfermedad tienen una menor densidad mineral ósea en comparación con personas de la enfermedad sin esta enfermedad. Entonces, también no podemos desconocer que, dentro de los síntomas motores y no motores, entonces, están expuestos no solamente a encontrar una menor masa ósea, sino también una mayor probabilidad de caídas. Lo que aumentaría el riesgo sería la combinación perfecta para que se hagan la enfermedad de la enfermedad. Entonces, cuando tratamos de encontrar cuál sería la explicación fisiopatológica o cuál estaría el vínculo, entonces, empezamos, por un lado, con la pérdida de ese circuito en el periodo estrial, que se puede presentar en la enfermedad de Parkinson, y nos lleva a explicaciones de los síntomas motores o de las alteraciones motoras, donde, por ejemplo, el hecho de tener el dolor o la inestabilidad para la marcha, o una marcha inestable, pues, sin duda, no tiene una repercusión en el músculo esquelético y los mecanismos de señalización. O, por otro lado, alteraciones no motoras, como puede ser la circulación del sueño, comportamientos mentales, o el estreñimiento, pues, entonces, también se relacionan con los errores de osteoporosis. Y esto ya ha explicado, o sea, por la absorción de algunos elementos, como puede ser el calcio, o, en este caso, la vitamina D, o los otros mecanismos que están relacionados con la señalización. También se ha mencionado cómo puede estar vinculado la remodelación ósea y el déficit de dopamina, en los cuales, básicamente, entonces, podría haber una acción de hacer directa o indirecta, sobre todo, la acción de los osteoplastos. Entonces, ¿cómo se ha abordado este tema? Por un lado, las personas, el tratamiento ideal para enfermedad de Parkinson es el uso de el oro. También se ha encontrado que las personas con enfermedad de Parkinson tienen un mayor probabilidad de malnutrición y de pérdida de peso. Se ha mostrado que personas con enfermedad de Parkinson tienen disminución de los médicos de vitamina D. También se ha encontrado la disminución de la fuerza muscular y la disminución de la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que, sin duda alguna, esto es un círculo que está conectado. Y, en las palabras más castizas, pues, lo que no se usa se atrofia. Entonces, sin duda alguna, cuando me muevo menos, como menos. Entonces, salgo menos y entonces tengo una menor posibilidad de síntesis y de vitamina por todos los otros mecanismos. O, en algo tan importante como recibir tratamiento farmacológico específico para la enfermedad de Parkinson, con medicamentos que son de la regla de órganos. En la logro de órganos pueden inducir por sí mismo hiperomosis de inemia y relacionarse con una baja densidad mineral ósea y no a la fuerza muscular. Entonces, todo esto es un circuito que se complementa a hacer otro alimento y que, sin duda alguna, entonces podría favorecer, en este caso, el desarrollo de osteoporosis. Entonces, en este somero abordaje, pues, tendríamos que mirar cuál sería el impacto sobre el tratamiento en densidad mineral ósea en relación a personas con enfermedades catóricas. Entonces, sin duda alguna, una de las reglas generales siempre será cómo puedo modificar los estilos de vida o cómo puedo promover el ejercicio en los pacientes. Lo segundo es considerar si debe hacer alguna suplementación dietaria, ya sea global o específica o si debe dar alguna recomendación a nutricionales, como lo que estábamos revisando en los pacientes, las personas con epilepsia. Y, por último, si es un paciente que se beneficia del tratamiento antiostrioporótico, porque ya se diagnostica la enfermedad y necesita o se beneficia del tratamiento. Y ya, por último, para poder completar los temas de la agenda, entonces, estaría la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, entonces, sin duda alguna, lo que comparte con la osteoporosis es que es una enfermedad degenerativa que es muy frecuente en población mayor. Su incidencia, sin duda alguna, aumenta con la edad. Y una de las preocupaciones, sin duda alguna, aparte de todas las otras consecuencias, es todo lo de carga, ya sea o por compromiso de función o por la necesidad de cuidado. Cuando se trata de encontrar la relación, pues, sin duda alguna, está desde el punto de vista de cómo la osteoporosis puede ser un factor de riesgo para el salud de la enfermedad de Alzheimer. O, por otro lado, cómo las personas que tienen enfermedad de Alzheimer tienen mayor probabilidad de caerse y poder presentar facturas. Entonces, ahí es donde viene, bueno, cuál es el vínculo fisiopatológico y cuáles son los factores de riesgo que tienen en común para poder hablar de estas dos enfermedades. Entonces, tratando de simplificar un poco el contexto para ajustarnos en el tiempo que tenemos para el desarrollo del tema, si una persona tiene enfermedad de Alzheimer, pues, se habla del depósito del amiloide. Entonces, la generación de placas de amiloide, y resulta que esto no solamente sería en el cerebro, sino que sería en todo el cuerpo, en órganos periféricos, y si lo pensamos en toda la parte musculo-esquelética, esto llevaría, entonces, a la activación de mecanismos de señalización, que, por ende, llevan, entonces, a una cascada inflamatoria y una mayor actividad osteoplastica, lo cual nos podría explicar cómo puede, entonces, tener la relación con osteoporosis. Y esto también visto desde otras enfermedades inflamatorias, como podría ser el triturumatoidea, enfermedad de Alzheimer y mecanismos comunes en los cuales pueden llevar a osteoporosis, ¿no? Entonces, vemos cómo esta activación de cascada de citoquinas, desde el punto de vista inflamatorio, que, sin duda alguna, entonces, tiene unas mecanismos que pueden ser comunes y que pueden ser interesantes, tanto para la prevención como para el tratamiento de osteoporosis. Entonces, es por esto que, luego de esta correlación fisiopatológica, algunos de los mensajes principales para llevar a casa serían que en personas con enfermedades neurológicas, como pueden ser la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, o la enfermedad de Alzheimer, sin duda alguna, están relacionadas en el compromiso de la salud de ósea y la generación de aperturas por fragilidad. Y sería importante considerar, por un lado, el monitoreo y tratamiento de éficit de vitamina D. Por otro lado, considerar la medición, entonces, con una citometría, y siempre instaurar medidas para prevenir la pérdida ósea, cuáles han demostrado siempre ser las más costo efectivas, sin duda alguna, la modificación de estilos de vida, la promoción de ejercicio, la suplementación dietaria, cuando esto sea necesario, si los adultos del individuo son necesarios para modificar. Y una de las recomendaciones muy personales sería, lo que no se piensa, no se diagnostica. Si no se diagnostica, no se trata. Entonces, siempre será muy relevante considerar que factores de riesgo que no lo puedo detectar, que es en todo el mundo que puede intervenir. Entonces, es por esto que, utilizar para siempre el tratamiento que tenga la mejor evidencia disponible, y no menospreciar el juicio clínico, ¿no? Esta experiencia que vamos ganando con los años, siempre utilizando entonces medicinas centradas en una persona, pero sin duda alguna, con la mejor evidencia que tenga disponible. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias al comité organizador del decimosegundo Congreso Nacional de ACOM, por haberme permitido compartir esta plática con ustedes de gran relevancia y actualidad. Con ustedes vamos a hablar de terapias hormonales y aceleración de deseadas minerales ocea, pero ¿por qué actualmente los inhibidores de testosterona representan un retro y un retro real? Sabemos que las terapias hormonales en cáncer producen pérdida ocea, y algunas son muy estudiadas, otras, por la poca cantidad o la poca incidencia de cáncer testicular o de cáncer de ovario, no hay suficientes estudios y no representan aún un gran problema para la salud pública. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer de mama inhibidores de aromataza, es bien conocida la lesión ósea que producen y hoy en día están bien seguidas y tratadas. Sin embargo, así no podemos decir lo mismo con los tramplantes de médula ósea. Sin embargo, tampoco existen tantos estudios por su incidencia. Pero cuando hablamos de terapia de intitulación angrogénica y cáncer de próstata y vemos que la lesión ósea es dos veces más que con los inhibidores de aromataza y vemos algunas consideraciones como la incidencia de este cáncer que vamos a ver, tendríamos que hacer unas reflexiones iniciales y comprender la problemática y la importancia del mismo y que no estamos haciendo hoy en día todo el esfuerzo para evitar esto. Y tendríamos que hacernos algunas preguntas iniciales de reflexión. ¿Será que el cáncer de próstata se relaciona con una baja masa ósea o será que los medicamentos que usamos alteran la masa ósea? ¿Qué relación existe entre el incremento de fracturas y el sed de próstata? Hoy en día sabemos que pacientes con sed de próstata tratados para evitar osteoporosis mientras menos osteoporosis menos fracturas de próstata. ¿Cómo podemos evitar que esto siga ocurriendo? La prevalencia del sed de próstata es alta y muchas veces cuando se diagnostica ya está asociada a fracturas. Algunos indicios nos indican a pensar o nos llaman a pensar que debemos darle atención integral que tenemos herramientas para hacerlo y vamos a ver cómo medirlos y tratarlos. Por otra parte hay algunos puntos de interés que tenemos que tratar inicialmente y es definir que la osteoporosis como ustedes saben es más común en la mujer. Sin embargo esto es cierto hasta antes de los 65 años en la mujer y 70 años en el hombre cuando esto ya es comparable. Por otra parte se sabe que a estas edades o antes de estas edades prevalece 4 veces más en la mujer. Pero cuando hay osteoporosis se ven las complicaciones más en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es 10 veces menos evaluado cuando tiene una fractura por osteoporosis. En cuanto a las hormonas sexuales y células de las óseas tenemos que recalcar que los androenos afectan y estimulan los osteoblastos y los osteocitos esto es muy importante mientras que los estrógenos afectan más la diferenciación de los osteoplastos. Por otra parte ambos inhiven la resurrección ósea en hueso trabecular y endocortical y disminuyen la diferenciación osteoplástica. Cuando nosotros vemos un mapa mundial de la incidencia de cáncer de próstata nos llama la atención que desde el 2018 a la fecha en América Latina en África y en Europa Occidental el cáncer de próstata representa el cáncer con mayor incidencia cuando antes en el 2015 representaba el quinto cáncer en incidencia ocupaba el número 5 y pasó al número 1. Por otra parte también es importante recalcar que a pesar de que hay más hombres que mujeres en el mundo cuando nosotros vemos la incidencia por sexo vemos que la incidencia de cáncer de próstata en el hombre es mucho mayor porcentualmente que el cáncer de mama en la mujer y cuando vemos la mortalidad en los 10 cánceres más frecuentes vemos que el cáncer de próstata sigue teniendo una mortalidad mucho más elevada prácticamente 3 o 4 veces más que el cáncer de mama entonces al ver esta incidencia y al ver cómo ha evolucionado el tratamiento para el cáncer de próstata es que toma interés e importancia el manejo de la salud ósea 500 pacientes anteriormente el modelo de tratamiento tenía dos segmentos un segmento asintomático no metastásico y sensible a catracción y uno más complicado con incrementos de carga tumoral donde había el paciente era asintomático metastásico y resistente a catracción aquí había como una barrera pero hoy en día en primera línea se están usando los ADT anteriormente solamente se usaba para un CA de próstata metastásico resistente a catracción y hoy en día se ha demostrado que el uso del ADT para cáncer de próstata desde localizado hasta el CA de próstata metastásico en 4 o 5 estadios que tiene el cáncer de próstata en todos tiene indicación el ADT por otra parte esta es otra gráfica que indica lo mismo enfermedad clínicamente localizada contra enfermedad metastásica en cáncer de próstata pero en todos los cuadros ustedes ven que está incluido el ADT más otras terapias pero la terapia antiandrogénica perdón tiene un uso y una importancia en todas las fases de los diferentes estadios del cáncer de próstata y algo muy importante desde 1996 cuando se empezaron a usar los primeros que inhibían a nivel de hipotálamo el ADT hemos visto que de aquí en adelante hasta los últimos que han salido en 2016 y 2018 tenemos algo muy importante cada vez que se aumenta la potencia de los inhibidores de testosterona aumenta la remisión ósea o sea cada vez que aumenta la potencia mayor alteración ósea y hemos visto que estos antiandrogénicos actualmente se pueden usar a diferentes niveles inhibiendo la testosterona a nivel desde el hipotálamo pituitaria hasta llegar al testículo y llegar a los receptores androgénicos en el testículo cada vez más utilizados cada vez más específicos y cada vez más potente y en poco para acá palabra lo que tenemos es una deprivación androgénica en estos pacientes donde vamos a tener no solamente la alteración del hueso y del músculo sino que vamos a tener alteraciones de metabolismo lípido y metabolismo de la glucosa y a los 6 meses de tal otro tanto tenemos pacientes con hiperglicemia y tiglipide con problemas metabólicos como diabetes melito y enfermedad cardiovascular y por otra parte en lo que nos trae nosotros ahora tenemos problemas con metabolismo del hueso metabolismo del músculo sarcopenia tenemos lesión ósea con osteoporosis fracturas debido a la fragilidad que producen o la reabsorción ósea o la debilidad ósea que producen estos productos casi todos estos productos cuando se usan se usan combinado con corticoides le comentaba una oncóloga que en oncología hoy en día los corticoides cada vez se usan más y ellos no están poniendo la atención adecuada este es un cuadro que me demuestra varios estudios donde dosis de corticoides en regímenes terapéuticos donde se usan inúmeros de ADT en pacientes con C.A. de prototameta y vemos que la dosis acumulada de corticoides es considerada o sea que estos pacientes aparte del ADT tienen una dosis acumulada de corticoides que están recibiendo y que me están produciendo lesión ósea cuando nosotros revisamos la literatura nosotros podíamos tener 575 580 artículos en la literatura y todos nos hablan de lo mismo pacientes tratados con ADT y cáncer de prostata los pacientes tienen niveles célicos de esclerotina el riesgo de presentar facturas más amplias a los 5 y a los 4 años pacientes mayores tienen riesgo de enfermedad asociada a disminución y aumento de la fragilidad capilar todo lo mismo pero si analizáramos todos estos estudios nos quedaría analizando esto toda la tarde y no es el objeto de la conferencia y no es el objeto de la conferencia es crear una inquietud en ustedes de que debemos tratar a los pacientes y cómo hacerlo y cuando vemos este tipo de estudios que son muy importantes sobre cómo se le informa al paciente su salud ósea por el especialista cuando tiene un ser tratado por ADT y nosotros vemos que por ejemplo cuando hacemos el estudio y hacemos el análisis vemos que solamente un 46% de los pacientes saben que le puede producir daño ósea sin embargo el 98% de los especialistas dicen saberlo pero cuando le preguntamos si ya le han dicho que esta lesión puede producirle fractura solamente el 58% de los oncólogos el 46% de los neurólogos y el 10% de los pacientes lo saben y lo analizan de esa manera peor aún cuando vamos a la evaluación de los pacientes que han sido diagnosticados tratados y que tienen algún riesgo vemos que los estudios para saber cómo está su masa ósea al momento del inicio del tratamiento algunos no llegan en ningún por ciento otros llegan a 8 o 9% y otros hasta 24% son muy pocos los estudios que llegan por lo menos a la mitad y cuando vamos a ver en los pacientes que necesitaban un abordaje terapéutico vemos también que muy pocos son abordados y no especifican muchas veces si son medicamentos orales o son medicamentos subcutáneos o intravenosos y algunos solamente inclusive le dan vitamina D y calcio esto llama mucho la atención porque es preocupante que el manejo que se esté dando actualmente en algunos colegas aún no se les prende el foquito por decirlo así que pacientes con C de próstata que están recibiendo un inhibidor de testosterona debe ser evaluada su masa ósea para proteger su masa ósea debido a que a este producto el inhibidor de testosterona es muy importante porque esto es lo que va a evitar que ellos hagan metástasis y que tengan una mejor calidad de vida para recordar la fisiopatología sabemos que los estrógenos dependen de los andrógenos que al inhibir los estrógenos aumenta el ran-ran ligando que al aumentar el ran-ran ligando aumenta la actividad osteoclástica y que al aumentar el osteoclasto tenemos aumento de la reabsorción ósea con un aumento de la fractura pero cuando nosotros hablamos de disminución de andrógenos a diferencia de disminución de estrógenos nosotros sabemos que la disminución de andrógenos como dijimos en la diapositiva inicial la segunda o tercera diapositiva está implicado la formación de osteocito al disminuir los andrógenos disminuimos también formación de osteocito vamos a disminuir la actividad osteoblástica y vamos a aumentar los niveles de escleroctina esto conlleva a mayor potencia en la lesión ósea porque vamos a estar inhibiendo tanto la línea o vamos a aumentar la reabsorción y vamos a disminuir la formación aumentando el riesgo de fracturas existen algunos estudios donde se ve el efecto deprivativo del andrógeno y los niveles de escleroctina y vemos que al pasar el tiempo de estar dando el producto de inhibidor de testosterona o los ADT aumenta los niveles de escleroctina al aumentar la escleroctina al usar el ADT recordemos esta gráfica ampliamente conocida por todos ustedes pues el osteocito produce la escleroctina y la escleroctina lo que me hace es disminuir la formación de osteoblastos y esto me aumenta la calidad ósea o me desmejora la calidad ósea entonces tendríamos que usar un producto para por decirlo así bloquear la escleroctina para que este proceso se llevara a cabo ese producto como vamos a ver más adelante es Romo Musumac pero no hay estudios todavía concluyentes y suficientes para poder llegar a conclusiones con respecto a este punto voy a mencionarles como les dije es difícil mencionarles todos los estudios cuando hay tanto pero voy a mencionarles los tres metanálisis más importantes que se han hecho en los últimos cinco años el primero salió en los análisis de medicina interna en el 2017 y ahí se vio que las terapias que protegen al hueso del ADT en pacientes con sed de prostata uno se vio que de la densidad mineral ósea se había visto que en los pacientes que se usaban algún tipo de ADT producía aumento de la densidad mineral ósea sin embargo también se vio en este metanálisis que los medicamentos intravenosos y los subcutáneos eran mucho más efectivos que los orales en estos ensayos también se vio que no había diferencia para el desenlace de fracturas o sea que si bien es cierto los intravenosos y los subcutáneos aumentaban la mala masa ósea que los orales pues no se veía algún efecto significativo en fractura y con el único que posiblemente se había un un aumento o una disminución mejor dicho de la producción de fracturas era con el denosumab con el remosumab no había estudio y también decían que el ácido solendrónico parecía ser efectivo en el aumento de la masa ósea y que disminuía el río de fracturas tanto vertebrales como no vertebrales en otro metanálisis en el 2018 publicado en el British Journal de Urología ellos compararon las terapias que protegían al hueso de ADT en pacientes con CEA de prostata también sin metástasis y aquí lo que se concluyó fue algo muy parecido al otro metanálisis se concluyó uno que los medicamentos orales y los intravenosos y subcutáneos me aumentaban la densidad mineral ósea al igual que el otro me sugirieron o me llevaron a la conclusión de que los subcutáneos y los intravenosos me aumentaban la masa ósea pero aquí el ácido solendrónico parecía ser más potente para evitar sobre todo las facturas vertebrales no conforme con esto en el último metanálisis que salió en el 2022 en la cual se estudiaron casi 500 artículos de los cuales 132 fueron excluidos por duplicación 234 no eran elegibles prácticamente y se excluyeron 259 por inclusión de criterio inadecuado nos quedamos con 5 con 15 artículos y estos 15 artículos lo que definieron fue lo siguiente 1 en este metanálisis se encuentra que el denosumab y casi todos los bifofonatos incrementan significativamente la densidad mineral ósea tanto en la columna lumbar y en cadera comparado con el grupo sin agentes modificadores de hueso ¿qué significa esto? igual en los 3 metanálisis todos los medicamentos antiresortivos producen tanto orales como parenterales aumenta la densidad mineral ósea que los pacientes con cáncer de próstata sin metástasis ósea que recibieron agentes modificadores óseos podían aumentar la densidad mineral ósea tanto en la columna lumbar como en la cadera pero que el ácido solendrónico y el denosumab demuestran una mayor ganancia de densidad mineral ósea sin embargo en este último meta análisis solamente el denosumab es el único que reduce el riesgo de fractura vertebrales entonces como vemos al final del camino todo aumenta la densidad tanto en cadera como en columna pero hay un metanálisis que va en favor de ácido solendrónico y otro en favor de denosumab en cuanto a la disminución del riesgo de fracturas vertebrales ya que quedamos como sé al final del camino pues ¿cómo evaluamos estos pacientes? con los métodos que tenemos las herramientas que tenemos como el FRAC y también con la densitometría ósea al final vamos a ver cómo vamos a usar estos estos parámetros evaluadores también podemos evaluarlo con laboratorios para ver si hay alguna enfermedad asociada y es importante que aún no se han determinado la eficacia de los marcadores de reabsorción en pacientes con cárcel de prótica prótica con tratamiento antideandrogénico no porque no nos sirvan sino porque no hay estudios suficientes y no se han hecho estudios adecuados por otra parte la evaluación de fractura vertebral puede ser siguiendo por su radiografía o por su evaluación de fractura vertebral con el densitometro y usando la escala de hueso trabecular con el trabecular bovicor analizando la textura microestructura ósea y nivel elevado asociado al río de fractura al final del camino nosotros lo que vamos a tener es que estos pacientes tenemos que darle una dieta con una cantidad de proteínas adecuadas calcio y también tenemos que medir los niveles de vitamina D si están insuficientes darle tratamiento para una insuficiencia y si están en un valor normal darle suplemento que deben de fumar disminuyan el consumo de alcohol y por otra parte exposición a luz solar practicar actividades físicas y posteriormente si hay indicación como vamos a ver usar un bifofonato preferiblemente intravenoso o subcutáneo entonces que hacer con estos pacientes bueno generalmente estos pacientes lo que nosotros podemos es modificarle o evaluar los factores de riesgo modificables y modificarle los que le podemos modificar otra parte hacerle una densidad mineral ósea de entrada o un trabecular bone score y medir los niveles de vitamina D eso a todos de entrada cuando nos llegan que estén recibiendo ADT independientemente de el estadio que sea del cáncer de próstata y que no tenga metástasis cuando nosotros estamos en este punto el paciente tiene una desintomotría normal nosotros podemos quedarnos con estos tres parámetros sin embargo cuando el paciente ya tiene osteopenia y aparte de eso tiene factores de riesgo o en el otro caso que tenga un test score de menos de 2.5 entonces estos pacientes aparte de la evaluación y modificarle los los factores de riesgo modificables aparte de darle vitamina de calcio a estos pacientes tenemos que tratarlo ya con ácido solendrónico o con denosumab que son los medicamentos que están demostrados en la literatura que me aumentan la masa ósea en ambos lugares tanto en cadera como en columna y que por otra parte ambos uno en un metanálisis y otro en el otro metanálisis me dice que me disminuye el riesgo de fractura a nivel vertebral ya cuando el paciente tiene metanálisis ósea este es un paciente que ya entra en otra conferencia que no es esta pero en estos pacientes ya hay que usar otro tipo de tratamiento que es el denosumab 120 miligramos y se usa mensual que es el yuniva que es otra otra conferencia yo creo que hasta aquí lo que queríamos mencionarle quiero despertarle la inquietud de que primero el cáncer de próstata es un cáncer muy común segundo el cáncer de próstata es tratado cada vez más eficientemente que los productos que se usan para cáncer de próstata son inhibidores hormonales los cuales afectan el hueso en una manera superior a otros tratamientos anti hormonales de otros cánceres y por otra parte que no se está haciendo lo adecuado tenemos que seguir educando así como cuando empezamos en el 2006 y en el 2005 a hacer énfasis en el cáncer de mama y los niveles de aromatasa y que después posteriormente esto se hizo prácticamente una norma como es hoy en día así tenemos que el grupo que maneja osteoporosis levantar conciencia de que los pacientes que reciben ADT son pacientes que son o van a tener lesión ósea muy probable muchas gracias me gustaría agradecer a la asociación colombiana de osteología y metabolismo mineral por la invitación a hablar de un tema que vemos con mucha frecuencia en la práctica clínica y se trata de la osteoporosis inducida por glucocorticoides y el día de hoy me voy a centrar en la parte terapéutica. La osteoporosis inducida por glucocorticoides es la forma más común de osteoporosis secundaria, puede afectar a ambos sexos a cualquier edad y lo interesante es que tiene un comportamiento distinto a otros tipos de osteoporosis debido a que afecta principalmente el hueso travesticular. Además, recordemos que las fracturas pueden ocurrir en pacientes con una densidad mineral ósea más elevada en comparación con otros tipos de osteoporosis. Y vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la enfermedad. Los glucocorticoides, como sabemos, a nivel intestinal disminuyen la absorción de calcio mientras que a nivel renal favorecen su excreción. Esto genera un balance negativo de calcio, lo cual disminuye la masa ósea. A nivel muscular, los glucocorticoides tienen un efecto catabólico directo sobre el tejido muscular, favoreciendo la proteólisis de miofibrillas y ocasionando lo que conocemos como una miopatía esteroidea, lo cual condiciona un mayor riesgo de caídas en los pacientes. Y finalmente, a nivel óseo, los glucocorticoides favorecen la apoptosis de los osteocitos y osteoblastos así como disminuye su número y función, mientras que con los osteoclásticos ocurre lo opuesto, favorece la diferenciación y disminuye la apoptosis. Todo esto genera una alteración en el remodelado óseo favoreciendo la reabsorción del hueso y disminuyendo la densidad mineral ósea. Y en conjunto, todos estos factores condicionan un aumento en el riesgo de fractura en los pacientes que toman corticoides. Y justamente, eso es lo que les voy a mostrar a continuación, cuál es el riesgo de fractura en usuarios de glucocorticoides orales. Y para esto, vamos a empezar con el estudio de la izquierda de Stangu, el cual, cuyo objetivo fue determinar el riesgo de fractura relacionada a la dosis y a la administración de glucocorticoides orales en un acorte de casi 18.000 pacientes. Como pueden ver, al estratificar a los pacientes de acuerdo a la dosis, como pueden ver en las barras azules, los usuarios de dosis de predizona mayor a 10 miligramos diarios presentaron una mayor frecuencia en fracturas a nivel de cadera y a nivel vertebral. Y si ven el gráfico de abajo, tenemos un resultado similar en los usuarios de corticoides con administración continua. A la derecha, Panjka revisó un estudio retrospectivo en pacientes mayores de 18 años que recibían corticoides y agrupó a los pacientes de acuerdo a la dosis. Una dosis baja era una dosis menor a 2.5 miligramos diarios, una dosis elevada era mayor o igual a 7.5 miligramos diarios de predizona o equivalente. Y se evaluó el riesgo de fractura. Miren ustedes, lo que se ve es como aumenta el riesgo de fractura al incrementar la dosis de glucocorticoides. Y esto es mucho más evidente, como pueden ver en las barras guindas, que son las fracturas vertebrales. Y con una dosis elevada de corticoides, tenemos un riesgo de fractura vertebral que es tres veces mayor en comparación con los usuarios de dosis bajas. Entonces, ¿por qué afectan los corticoides más a la vértebra en comparación con otro tipo de hueso como el cortical? Y es porque los corticoides afectan el hueso travesculado. Las fracturas suelen ser la primera manifestación y el 70% de estas fracturas ocurren en pacientes con osteopenia. Recordemos que podemos tener a dos personas con el mismo test score y la citometría, pero una hace fractura y la otra no. Y justamente es por la afectación de la microarquitectura que siempre debe ser estudiada. ¿Cómo podemos evaluar la microarquitectura en un paciente? Inicialmente se realizaba una biopsia ósea, luego se podía hacer una tomografía periférica de alta resolución. Sin embargo, hay una herramienta mucho más simple que es el TBS, otra vehicular Bonscore, que es un programa que va acoplado a la citometría ósea tradicional y que ¿en qué consta? Consta en una herramienta de medida de textura ósea aplicada a la citometría, lo cual permite evaluar la microarquitectura ósea a nivel vertebral. Como pueden ver acá, tenemos una vértebra normal con la microarquitectura conservada, como se puede ver traducido en el gráfico o en la cala de grises. Y acá tenemos una vértebra con microarquitectura degradada. El TBS nos sirve para predecir el riesgo de fractura de forma independiente y puede combinarse con los valores de FRAX y de T-score. Recordemos que el hueso trabecular es el primero en afectarse en pacientes con enfermedades metabólicas y es por eso que es importante su estudio. Y les traigo un ejemplo de nuestro centro en Lima, Perú. También nosotros tenemos TBS y esto es lo que nos muestran los resultados. Tenemos una paciente mayor que viene por primera vez, tenemos acá una citometría de columna lumbar y vean ustedes que el T-score es de menos 2.6, por tanto, corresponde a osteoporosis. El TBS nos indica un valor numérico, en este caso, que significa microarquitectura degradada. Y lo que hace este programa es combinar ambas medidas de osteoporosis con TBS degradado y me da un riesgo de fractura, que en este caso es muy alto para la paciente. Y otra ventaja de esta herramienta es que me permite ver el T-score ajustado a esta microarquitectura vertebral. Entonces, es bastante simple y lo recomiendo no solamente al momento de ver al paciente por primera vez si hacer el diagnóstico, sino que también es muy útil para el seguimiento. Ahora sí, voy a concentrarme en el manejo terapéutico del paciente y recientemente publicamos una, bueno, la primera guía latinoamericana de osteoporosis inducida por un poco corticoides, la cual incluye 50 recomendaciones de prevención, seguimiento y tratamiento. También evaluamos la estratificación del riesgo de fractura y emitimos un algoritmo de manejo de los pacientes. Vamos a empezar con las medidas generales. Como pueden ver, estas medidas generales son comunes a cualquier paciente con osteoporosis. Debemos realizar modificaciones en el estilo de vida de los pacientes, alentándonos a evitar el tabaco, evitar el exceso de alcohol. Recomendamos mantener un índice de masa corporal normal y realizar actividades físicas frecuentes. Otro punto importante es optimizar la ingesta de calcio y vitamina D con la dieta o suplementarla en caso de que el paciente ingiera cantidades inadecuadas y sobre todo corregir y mantener niveles de vitamina D mayores a 3. Y me gustaría enfatizar mucho el punto de vitamina D y de corregir la deficiencia, así como administrar una suplementación adecuada. Miren este metanálisis de Yao, en el cual se valoran dos grupos de pacientes con osteoporosis. Un grupo recibía solamente vitamina D sola y el otro grupo recibía vitamina D junto con calcio. Vean ustedes en el gráfico de la izquierda que los pacientes que recibían vitamina D sola no tuvieron un mayor efecto en disminuir el riesgo de cualquier fractura o de fractura de cadera. Pero ¿qué pasa con los pacientes que reciben calcio y vitamina D? En ellos sí se encontró que al administrar ambas calcio y vitamina D se disminuía un 6% el riesgo de padecer cualquier fractura y un 16% el riesgo de padecer una fractura de cadera. Y esta es la importancia de suplementar ambos, calcio y vitamina D, para producir un efecto beneficioso en los pacientes. Ahora miren qué pasa en los pacientes con osteoporosis que reciben tratamiento antiresortivo. Este es un estudio realizado en 1515 pacientes a los cuales se les empezó tratamiento durante un año para la osteoporosis. A los pacientes se les agrupó de acuerdo al estatus de vitamina D al inicio del estudio y como pueden ver se agruparon pacientes deficientes y suficientes. Ahora ojo, este estudio consideró pacientes con suficiencia como aquella con calcidio mayor a 20, lo cual sabemos que ahora no es el problema. Lo que se vio es que después del año del tratamiento los pacientes que tenían vitamina D de 20 a más presentaron una mejoría en la densidad mineral ósea en comparación con los pacientes deficientes. Y lo mismo se vio en la proporción de fracturas incidentes. Los pacientes a los que se les da tratamiento para osteoporosis teniendo deficiencia de vitamina D presentan más fracturas. Y es por esto que siempre, siempre debemos usar vitamina D cuando vamos a ver al paciente y lo vamos a estudiar por primera vez y debemos corregir la deficiencia de vitamina D antes de empezar el tratamiento para la osteoporosis. Con respecto a los exámenes auxiliares, acá tenemos todo lo que se debería pedir en pacientes con sospecho de osteoporosis secundaria. Obviamente cada examen debe ser orientado a cada tipo de paciente, pero de manera general se recomienda pedir un panel bioquímico y un panel de rutina como lo que está resaltado arriba y pruebas de imágenes que incluyen rayos X de columna, densitometría ósea, UTVS y homorfometría vertebral para descartar una fracturada en columna. Y a continuación vamos a decidir y ver qué tipo de tratamiento es el adecuado para el paciente. Entonces, en todos los pacientes que reciban o en los que se planea administrar dosis de prednisona mayores a 2.5 miligramos diarios por tres meses o más, vamos a tener un aumento en el riesgo de fractura por lo cual hay que intervenir. Y lo que vamos a hacer primero es estratificar el riesgo de fractura en cada paciente. Para esto vamos a requerir información acerca de la dosis y duración del tratamiento con glucocorticoides vamos a pedirle una densitometría ósea al paciente vamos a realizar el FRAX que es una herramienta online muy útil y finalmente vamos a averiguar los antecedentes de fractura en este paciente. Una vez obtenidos estos datos se pueden estratificar a los pacientes como ritmo bajo moderado o alto y también podemos dividirlos en pacientes jóvenes y en pacientes mayores de 40 años. Esto me va a ayudar mucho al momento de elegir un tratamiento adecuado. Por ejemplo un paciente menor de 40 años se considera como riesgo bajo como aquel que toma solamente dosis bajas de corticoides por un tiempo corto. Un riesgo moderado como pueden ver ustedes ya implica recibir una dosis mayor o igual a 7.5 miligramos por más de 6 meses. Y un riesgo alto implica que el paciente tenga historia de fracturas osteoporóticas y en el caso de que sea mayor de 40 años también tenga un diagnóstico de osteoporosis por densitometría y un FRAX con una probabilidad de sufrir una fractura osteoporótica mayor con un valor mayor al 20% y una fractura de cadera mayor o igual al 3%. Entonces estratificar el riesgo de fractura me va a servir para y me va a ayudar para elegir un tratamiento personalizado como pueden ver en este cuadro. Primero todos los pacientes deben recibir medidas generales independientemente para los pacientes con riesgo moderado o riesgo alto de fractura se recomienda el uso de antiresortivos que pueden ser bifofonatos orales bifofonatos endovenosos como el ácido soledrónico o el uso de denuzumab el teriparatide se recomienda para los pacientes con alto riesgo de fractura y me gustaría mencionar el romosuzumab que es un anticuerpo antiesclerosina para el tratamiento de la osteoporosis menopáusica que actualmente se encuentra en fase 4 en estudio para su administración en osteoporosis inducida por micocortis cortis importante mencionar que en todas las mujeres premenopáusicas debemos asegurar la anticoncepción y alentarlas a planear la gestación para poder suspender los bifofonatos de manera anticipada en los pacientes que reciben glucocorticoides inhalados se recomienda utilizar bifofonatos orales obviamente ellos tienen un riesgo de fractura menor a los pacientes que reciben glucocorticoides sistémicos pero de todas formas hay que prevenir la pérdida de masa 2 y finalmente el ácido soledrónico se recomienda en pacientes que reciben pulsos de glucocorticoides ahora veamos algunos estudios clínicos o antiresortivos tenemos este estudio de STOF que nos muestra 173 pacientes de ambos sexos los cuales recibían una dosis de prevención a media mayor o igual a 7.5 mg diarios se asignó un grupo alendronato 70 mg semanales y el otro grupo placebo como pueden ver los pacientes que recibieron alendronato presentaron un aumento significativo en la densidad mineral ósea tanto en columna lumbar como en cadera total y justamente es por esto que todos los pacientes que vayan a iniciar tratamiento con glucocorticoides deben tomar las medidas preventivas pues podemos prevenir el desarrollo de osteoporosis y esto le va a cambiar la vida al paciente vamos a ver otro estudio con alendronato acá a la izquierda tenemos el estudio de ayer que evaluó 98 mujeres cosmenopáusicas con glucos tratadas con calcio solo o con calcio y alendronato lo que hicieron fue medir la densidad mineral ósea al año y a los dos años y como pueden observar en columna lumbar y en cadera total los grupos que recibieron alendronato con calcio mostraron una mejora significativa en la densidad mineral ósea demostrando que los pacientes en tratamiento con corticoides son capaces de ganar masa ósea si es que se interviene en el momento adecuado a la derecha tenemos un estudio de Coen en 224 hombres y mujeres también tratados con glucocorticoides y lo que hizo el autor es dividir a los pacientes en tres grupos aquellos que recibían placebo los que recibían una dosis de risedronato de 2.5 miligramos diarios y aquellos con una dosis completa de 5 miligramos al día como pueden ver los pacientes que recibieron placebo presentaron una disminución en la masa ósea después del año de tratamiento mientras que los pacientes que recibieron risedronato a dosis de 2.5 mantuvieron una densidad mineral ósea estable y los que recibieron risedronato de 5 miligramos tuvieron un aumento ligero en la densidad mineral ósea de columna viva y al analizar el número de pacientes con dos fracturas o más nuevas a nivel vertebral este estudio nos muestra en cada grupo que los pacientes que reciben placebo es decir que no reciben ningún tratamiento pero que están tomando glucocorticoes presentan una mayor incidencia de fracturas ahora vamos a ver el estudio Euro-I-O-Trial que es un estudio comparativo en pacientes con alto riesgo de fractura que como ustedes saben tenemos que utilizar otros fármacos especialmente los anabólicos y vamos a ver por eso pero ustedes este estudio de Glover se evaluaron 92 hombres mayores que habían recibido glucocorticoes por más de tres meses y tenían un test score menor o igual a 1.5 en densitometría lo que hizo el autor fue medir la densidad mineralosa trabecular mediante una tomografía cuantitativa computarizada y la densidad mineralosa mediante densitometría y a la izquierda podemos ver los cambios asociados al tratamiento y miren ustedes tenemos en verde los pacientes que recibieron teriparatide y en naranja los que recibieron rices de aeronato como pueden observar a los 18 meses de haber iniciado el tratamiento los pacientes con teriparatide presentaron una ganancia en densidad mineral ósea mucho más importante que en rices de aeronato los que recibieron rices de aeronato mantuvieron bueno tuvieron una ganancia pequeña pero la tuvieron pero sin embargo el teriparatide eleva la masa ósea y se puede utilizar en pacientes con alto riesgo de fractura a la derecha podemos ver la densitometría y fíjense ustedes que teriparatide también demostró un incremento significativo en la densidad mineral ósea sobre el ricedronato siendo este más significativo en columna lumbar y cuello femoral y es por eso que es importante saber en qué tipo de pacientes se debe administrar farmacos anabólicos y por supuesto es en aquellos que tienen un elevado riesgo de fractura ahora vamos a ver el data trial extension que es un estudio que nos muestra un grupo de mujeres japonesas tratadas todas posmenopáusicas tratadas con un grupo corticoides por enfermedades del tejido colectivo estas mujeres habían recibido bifofonatos durante dos años sin embargo la respuesta se consideró inadecuada ya que no hubo mayor incremento en la densidad mineral ósea entonces detuvieron los bifofonatos e hicieron una extensión de este estudio y se asignaron dos grupos el primer grupo de mujeres iba a recibir dos años de teriparatide seguido por otros dos años de denosumab mientras que el segundo grupo iba a recibir cuatro años seguidos de denosumab y vean ustedes qué pasó como pueden observar el grupo que recibió inicialmente teriparatide y siguió con denosumab presentó una ganancia mayor en densidad mineral ósea la cual fue estadísticamente más significativa en columna lumbar en huello femoral pero ambos presentaron una mayor ganancia entonces teriparatide y denosumab han demostrado efectividad en pacientes con osteoporosis inducida por glucocorticoides y puede considerarse que este tratamiento secuencial en pacientes con un riesgo elevado de fractura o en aquellos pacientes que reciban glucocorticoides y que presenten una respuesta inadecuada a los bifofonatos y ahora vean este es el estudio del cual les había mencionado con romosuzumab que actualmente está siendo realizado en Hong Kong y se estima que para este año octubre ya tengan los resultados finales en este grupo se estudiaron 63 pacientes de ambos sexos que recibían dosis de predisona media mayor a 5 miligramos diarios por más de un año en estos pacientes se les asignó recibir romosuzumab debido al alto predisono de fractura y ellos ya habían recibido infofonatos antes entonces ¿qué pasó? también se dividieron en dos grupos un grupo recibió romosuzumab durante un año seguido por un año de denosumab y el otro grupo recibió dos años seguidos de denosumab y vean ustedes hasta el momento los hallazgos han sido los siguientes en los pacientes que recibieron denosumab se produjo un cambio significativo en los marcadores de romodelado óseo con una disminución estadísticamente significativa de CQ-CTX y C1-NP como es lo esperable en pacientes que recibieron denosumab mientras en los pacientes que recibían romosuzumab seguido denosumab presentaron un aumento significativo de este marcador de formación y vean ustedes como esto se traduce en el gráfico al administrar romosuzumab que está en barras amarillas se demuestra se demuestra que ha sido superior en el cambio de densidad mineral ósea al año de tratamiento y esta parece ser una opción prometedora en pacientes con alto riesgo que reciben un poco corticoides y también que hayan tenido una respuesta inadecuada a los bufosfonatos entonces para terminar te recomienda realizar un estudio del metabolismo óseo a todos los pacientes que vayan a iniciar por tu cotera se debe mantener un consumo adecuado de calcio y vitamina D y siempre hay que dosar vitamina D al inicio cuando vemos por primera vez al paciente y hay que corregir la deficiencia de esta vitamina para asegurar una respuesta terapéutica adecuada debemos identificar el riesgo de fractura en todos los pacientes y asegurar una correcta adherencia al medicamento te recomienda utilizar fármacos antiresortivos en pacientes con un riesgo de fractura moderado a severo y teriparatide para pacientes con un riesgo elevado debemos reconocer estrategias de tratamiento secuencial como iniciar con teriparatide y continuar con denosumab en algunos pacientes con riesgo elevado o con una respuesta inadecuada de fofonatos y recomendamos por supuesto el control periódico anual de cada paciente muchísimas gracias por su atención bueno buenas noches muchas gracias por las conferencias gracias a nuestros tres conferencistas antes de iniciar con la ronda de preguntas quería hacer una corrección sobre los créditos de la doctora Maritza Vidal ella es médica especialista en reumatología y osteología clínica trabaja en el centro de diagnóstico de osteoporosis y enfermedades reumáticas sedor de Lima Perú es miembro de la sociedad peruana de reumatología y miembro de la asociación argentina de osteología y metabolismo mineral bueno vamos a continuar entonces iniciando con las preguntas doctor doctor chavarro queríamos preguntarle cómo influye la multimorbilidad en personas adultas mayores para la elección de terapia farmacológica bueno buenas noches nuevamente gracias al comité organizador por la invitación yo creo que hay que entender varias cosas que tienen que ver con el concepto de multimorbilidad y dependerá justamente para escoger la terapia más apropiada el ejemplo más sencillo podría mencionarse en enfermedad renal crónica si tengo que pensar en si el medicamento tiene aprobación en enfermedad renal crónica si tiene esa indicación y adicionalmente si lo puedo o no utilizar otro de los contextos es también tener en cuenta cuál es la expectativa de vida cuál es la expectativa de salud y cuáles son los objetivos terapéuticos que tendría con mi paciente y eso me ayudaría un poco a tener en cuenta el mejor perfil y en la experiencia del tratamiento nos pasa o nos dificulta a veces la situación de pronto en edades extremas en gran carga de comorbilidad y sobre todo puede que una persona solamente tenga una enfermedad pero habría que pensar en qué estadio qué complicaciones y eso qué implicación tiene en la expectativa de vida entonces es es lo que podría aportar para el árbol y toma de decisiones muchas gracias doctor Chavarro doctor Da Silva usted nos decía en su conferencia muy interesante que solamente el 46% de los urólogos el 58% de los oncólogos y el 10% de los pacientes tienen conocimiento que van a tener lesiones óseas a futuro cuando tienen y cuando están cursando con un cáncer de próstata yo quería saber cómo deberíamos lograr tener una educación tanto a médicos como a pacientes y cuál sería como una estrategia para proponer a futuro yo creo que igual que en el cáncer de mama en los años 2002 2001 cuando empezamos a hacer la campaña de la lesión ósea con los inhibidores aromatazas tenemos que empezar a concientizar a los oncólogos y a los urólogos entrar en los congresos de ellos y poder entonces poderlos entusiasmar y demostrarles aquí en panamá ya lo hemos hecho en varios congresos y un congreso latinoamericano que tuve la oportunidad y creo que esa es la mejor forma ellos se encargan posteriormente de transmitírselo al paciente y la otra forma es nosotros en nuestro congreso de osteoporosis tocar este tema como lo hicimos en panamá como se ha hecho en italia y como se hizo también en el congreso creo que de poco hace dos años hay que concientizar primero a los médicos cuando tengamos un paciente en la consulta de sea de próstata preguntarle si está recibiendo un inhibidor de testosterona y explicarle si no le ha explicado a sus médicos nosotros explicarle el riesgo en que está y que debe hacerse muchas gracias doctor doctora Vidal tenemos una pregunta en el chat y es para los pacientes que reciben de forma crónica esteroides o sea es diferente el riesgo según el tipo de esteroides por ejemplo prenisolona metilprendizolona hola buenas noches antes que nada quiero agradecer por la invitación a la asociación con respecto a la pregunta tenemos que tener en cuenta que todos los corticoides tienen diferentes potencias pero al mismo tiempo hay una equivalencia entre todos más que el tipo de corticoide se debe pensar en la administración es decir en la dosis que va a recibir el paciente y el tiempo por el cual va a recibir o por el cual se planea administrar el corticoide todos aquellos pacientes que vayan a recibir 2.5 miligramos diarios de prenisolona o equivalentes durante más de 3 meses ya se encontrarían un riesgo de dañar o afectar la masa a ocio entonces no es el tipo de corticoide sino es la dosis equivalente y la duración ok y en el caso de los niños que precauciones debemos tener en atención primaria cuando son niños que reciben esteroides desde temprana edad así sean esteroides inhalados bien bueno antes que nada los niños son muy diferentes a los adultos los glucocorticoides inhalados no tienen el mismo riesgo que los corticoides orales o inovenosos sin embargo la diferencia entre los niños y los adultos es que en los niños afecta las células de los osteocitos que son las células que estimulan el remodelado óseo pero al mismo tiempo va a afectar el crecimiento lineal es decir la administración del grupo corticoides no solamente va a afectar el hueso sino también va a afectar el crecimiento de los niños entonces hay que tener todas las precauciones una opción en niños que se van a tratar o que van a recibir corticoides como aquí con distrofia muscular de luchén o con neoplasias es administrar deflasacor en lugar de prednisona metriprinisolona el deflasacor tiene beneficio de tener menos eventos adversos tanto a nivel metabólico como a nivel del índice glicémico y además hay muchos estudios que indican que podría ser menos nocivo sobre todo para las vértebras al hueso trabecular en comparación con otro tipo de corticoides pero como siempre y como he mencionado tenemos que ver la dosis duración y obviamente el tipo de enfermedad o patología que presenta el paciente gracias doctora doctora da silva en echar nos preguntan que si hay una fractura patológica por el cáncer de próstata cambia la frecuencia en administración del antiresortivo y si ese es un tema como yo dije al final de la charla de toda una conferencia lo que yo le puedo decir es algo bien interesante se ha demostrado que los pacientes con sedia de próstata que no tengan metástasis en los cuales se les trata osteoporosis la frecuencia o la incidencia de metástasis disminuye hasta un 50% eso es un tema ya conocido y hay varios estudios por el momento con respecto a cuando hay metástasis cuando hay metástasis tenemos que entonces definitivamente entrar en otras dosis que por ejemplo en el denosumab tenemos que dar la dosis del estudio de Gineva son dosis mucho más altas se ha demostrado que el 7% en los estudios de extensión puede aumentar el riesgo de osteonecrosis en estos pacientes pero nosotros debemos conocer los efectos secundarios pero esto no quiere decir que no por esto no vamos a usar estos productos porque el usarlo nos va a nosotros a mejorar la incidencia o la producción de más metástasis que eso también está demostrado más problemas tenemos con el ácido solendrónico porque con el ácido solendrónico y metástasis casi hay menos estudios y cuando lo estamos usando lo usamos más como para disminuir la hipercalcemia más que con dosis de como antiresortivo y lo usamos mensualmente y recuerden que la osteonecrosis de mandíbula cuando usted tiene un paciente es un paciente generalmente tiene una predisposición o tiene ciertos elementos que lo pueden llevar más frecuentemente a estos pacientes que a otros hacia una osteonecrosis de mandíbula pero si hay algunos reportes acuérdense que hay estudios de extensión tanto con ácido solendrónico a 10 años como con de renosumab y no han demostrado mayor alteración muchas gracias doctora Maritza nos hace una pregunta que es un paciente con uso de prendisolona por hipodrenalismo debería considerarse como en riesgo para osteoporosis por glucocorticoides ¿cuál sería la metría para intervención con medicamentos con acción osteoactiva? a ver en cualquier paciente que vaya a recibir corticoides independientemente de la patología de fondo se debe considerar la dosis y el tiempo de duración de tratamiento eso es lo básico lo que debemos saber todos nuevamente como mencioné anteriormente una dosis de 2.5 miligramos diarios o más de transmisión equivalente por más de 3 meses ya debe hacernos considerar iniciar un tratamiento que vaya a proteger el hueso ahora pregunta acerca de un umbral de densitométrico en realidad tenemos que tener en cuenta cuatro parámetros la dosis de duración del corticoide la densitometría ósea es decir el T-score o C-score de acuerdo a la edad del paciente el valor del FRAX es decir qué porcentaje de sufrir una fractura osteoporótica tiene el paciente y por supuesto los antecedentes de fractura entonces en base a eso lo que debemos hacer es estratificar el riesgo de acuerdo a la edad del paciente pacientes menores de 40 años pacientes mayores de 40 años combinamos todo esto y recién podemos elegir cuál es el tratamiento mejor podemos optar por antiresortivos farmacos anabólicos pero cada tratamiento es distinto porque es personalizado bueno doctores muchísimas gracias con esto terminamos la rota de preguntas doctor da Silva bueno yo voy a empezar yo voy a empezar de atrás para adelante solamente yo a darle las gracias por la invitación y si quería hacer un pequeño comentario antes de finalizar los inhibidores de testosterona se usan mucho más frecuente ahora que hace 5 años atrás se usan como dije en la charla en casi todos los estadios de esa edad de próstata pero ellos solamente se usan por 3 años y los antiresortivos o los medicamentos por ejemplo como los que vienen por ejemplo o cualquier antiresortivo tiene estudio de extensión o sea que estos pacientes si tienen alguna lesión que no sea metastasis estos pacientes lo máximo que van a recibir tratamiento es por 5 años ellos mejoran notablemente con los antiresortivos usados sobre todo con denosumab y con ácido solendrónico bueno muchas gracias muchas gracias a los 3 conferencistas por tan excelentes charlas en la tarde de hoy les agradecemos